Más información www.microsoft.com ¡Suscríbete! ¿Qué es eso que se me pone a la izquierda naranja como con wifi? No sé. Debe ser pérdida de datos o algo. Puede ser que sea lentón. Sí, sí, pérdida de datos. ¡Loto! Puede encender el cigarro y ya va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Renyan 2A1,INS! Ahí llegó Ahí mando un regalito Que regalito No lo ve Oye como mata ahora Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ¡Alarm! 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 ¡Puede la caja! ¡Alarm! 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 ¡Me guren! ¡Me guren! ¡Alarm! ¡Alarm! ¡Me guren! ¡Detrás! ¡Alarm! ¡Me mataron! ¡Alarm! ¡Me mataron! ¡Joder! ¡Una automática! ¡Chiquirica! ¿Una Grau? ¡No, no, no! ¡Una MP5! ¡Por primera vez lo estoy usando! ¡Hay un... ¡Hay un UAV ahí! ¡Mirla de arriba! ¡No rompemos! ¡La gente va hasta aquí! ¡No lo veo! ¡Dime! ¡Pero no veo los enemigos! ¡Yo vi a tres! ¡Pero no los vi más! ¡No veo el UAV de ellos! ¡No! ¡No está en el cielo! ¡Yo no veo ningún UAV! ¡Ah! ¡Yo puse un UAV para verlo! ¡Ya lo quitaron! ¡Ah! ¡Yo puse el mío personal! ¡Ya! ¡Uno de tres grafos! ¡Me acabo el mierda! ¡Ese es el que tiene a todos! ¡Ese es tu lo tiro y lo voy yo también! ¡No! A ver si saco el Wilson a pasear. ¡No! ¿Que esta gente sacara un Wilson tú dices? ¡No, no! A ver si lo saco yo. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Es lo máximo que conseguí! ¡Ocho kills! ¿El Wilson a ocho kills? ¡El avión es diez creo! ¡El Wilson yo lo tengo en cien! ¡Vamos a tener que poner el Wilson ese! ¡Que ese Wilson yo creo lo mata más que el avión! ¡Si! ¡Por acá por abajo! ¡Si! 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 No veo a nadie, ¿se me están escondiendo de mí o qué? Ustedes tienen miedo Oye, estoy corriendo por este mapa como un loco y no veo nada Yo no me quedo escondido en una esquina Buen cuchillo Me comí un almíster ¿Dónde vas, Dios? Te estoy oyendo hace rato Fin Mira cómo cae, ¿verdad? Te pillo, ya verá No me vas a pillar Sí Si tienes cuchillo en la mano puede ser Es que estoy con el cuchillo Aquí va uno, ¿verdad? Tienes fantasmas Vamos a pillar No me voy a pillar No me va a pillar No me va a pillar No me va a pillar ¡Dime, trabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!